Buenos días, espero que estén muy bien. Saludos a todos desde Roma. El Papa Francisco lamentó el pasado 28 de junio las recientes tragedias de migrantes ocurridas en Texas, Estados Unidos y en Melilla, España. El Santo Padre pidió rezar para que estas desgracias no sucedan de nuevo, tras el trágico accidente que provocó la muerte y graves heridos de migrantes indocumentados que viajaban dentro de un camión en la ciudad del estado de Texas. Además, al menos 23 migrantes fallecieron en Melilla, en la frontera entre España y Marruecos, cuando estaban intentando cruzar hacia Europa. Según informaron los medios marroquíes, ocurrió una avalancha cuando cientos de personas intentaban saltar la llamada Valla de Melilla. El Papa aseguró haber recibido con dolor las noticias de estas tragedias y pidió orar juntos por estos hermanos que han muerto mientras perseguían la esperanza de una vida mejor. En otros temas, el Papa Francisco recibió en la mañana del jueves 30 de junio en audiencia a la Delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Esta delegación participó en la misa en el Vaticano que presidió el Papa Francisco el pasado 29 de junio, solemnidad de los patronos de Roma. El Papa defendió que la reconciliación entre cristianos separados es hoy más pertinente que nunca, mientras el mundo está convulsionado por una agresión bélica cruel y sin sentido, en la que tantos cristianos luchan entre sí. El Santo Padre aseguró que ante el escándalo de la guerra debemos, en primer lugar, llorar las víctimas y la sangre derramada. También subrayó la necesidad de ayudar a estos hermanos y de convertirse, para entender que las conquistas armadas, las expansiones y los imperialismos no tienen nada que ver con el reino que anunció Jesús. Además, el Vaticano publicó el mensaje del Papa Francisco con la intención de oración para el mes de julio, los ancianos. El videomensaje ha sido difundido a través de la Red Mundial de Oración del Papa con el tema Recemos por los ancianos, que representan las raíces y la memoria de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayuden a los más jóvenes a mirar el futuro con esperanza y responsabilidad. No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros, aseguró el Papa Francisco. Asimismo, defendió que necesitamos en este mundo, acostumbrado a la guerra, una verdadera revolución de la ternura. En esto, tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Además, el pontífice recordó que los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas. Además, dijo que son la sabiduría escondida de un pueblo y por esto es preciso celebrarlos. Y con esto me despido, informó Almudena Martínez Bordiú para EWTN Noticias. Adelante, estudios.